Música Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitano, ultra apasionada Te diste volar, como una espada Hoy en los caminos, abra tu destino Vives del amor, robas cariño ¿Dónde están los ojos, están los puntos? Ya que el fuego, los labios que eran míos El mejor que debo abrir mis heridas Me borracho y más te quiero como mía ¿Dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llamo y que te busque en todas partes ¿Pero dónde has de ti? Ya nadie sabe Música